Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Es el bondadoso, el compasivo y el justo Dichoso el que se compadece y da prestado Y administra sus negocios con rectitud Para los buenos brilla una luz en las tinieblas El justo no vacilará jamás Su recuerdo permanecerá para siempre No tendrá que temer malas noticias Su corazón está firme, confiado en el Señor Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Su ánimo está seguro y no temerá Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre Y alzará su frente con dignidad Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Para los buenos brilla una luz en las tinieblas La luz en las tinieblas